Hola a todos, estáis con Smixchims1, estáis en un nuevo mod para el canal, este mod es de TobyRD, te voy a dejar su canal en la descripción del video o en el comentario fijado. Este mod lo que hace es que nos cambia el skin principal del personaje y nos lo convierte en un ninja como veis aquí en pantalla, y le podemos cambiar el color de lo que sería la bufanda, así que vamos a ver que colores podríamos ponerle. Vale, como veis podemos poner la bufanda de color rojo, azul, verde, rosado, naranja, amarillo, negro, blanco, morado, marrón, color cyan o color verde clarito. Ya hemos aprendido los colores con Smixx, muy bien, y vamos a ir a una partida pública para ver cómo se verían las demás gentes y aprovechar para hacer una partidilla con este mod. Vale, ya estaríamos en la partida, vamos a ver, no nos ha tocado el impostor, pero bueno, no pasa nada, vamos a intentar hacer las misiones bastante rápido, y como veis los demás personajes pues son ninjas pero con diferentes bufandas. Este mod solo lo ves tú si lo tienes descargado tú, así que las demás personas te verán como si no tuvieras el mod, pero igualmente está bastante bien, ya sabéis cómo funcionan los mods. Bueno, para así poderos más o menos enseñar a la demás gente cómo se ve. Los gorros y las demás cosillas también se les aplica a los personajes. Algunos, algunos, bueno, se ven bastante bien, aunque algunos gorros, algunos trajes pues se verían un poco raro, pero igualmente se ve bastante bien. Así que bueno, vamos a centrarnos un poco en la partida. Vamos a irnos a hacer la misión de motor superior. Ya sabéis que la misión de gasolina es un poco larga, pero bueno, vamos a intentar hacerla rápido. Ahí estaría, perfecto. Y si vemos algún cadáver o algo pues lo reportaremos y nada más. Vale, por aquí tenemos que hacer más gasolina. Cuidado con el rosa. Casi, pensé que iba a matar, pensé que el rosa me iba a matar, pero no. Vale, han muerto, han muerto Flamer, han muerto Impostor y han muerto Reborn. Y el rosa encontró el cadáver. Ah no, el de la... Vale, ese es el gris, el que tiene la bufanda gris ha encontrado el cadáver. Yo estaba junto con Puka. Así que no sé realmente quién puede ser. A ver, ¿dónde? En la entrada de la médica. Vale, en la entrada de la médica. Tengo escáner, vengan. Vale. Vale, yo estaba... Les voy a decir que yo estaba en gasolina con el rosa. Vale, yo estaba en gasolina con el rosa. Ahí está. Y vamos a ver, vamos a ver. Realmente, deberíamos echar a alguien. Deberíamos echar a alguien. Voy a echar... Porque hay dos impostores. Voy a echar a Nano, por si acaso. Porque ya sabéis que cuando somos seis personas hay que echar a alguien seguro. Porque si no, nos hacen doble kill y ganan. Pero bueno. Le han dado a Skip. Le han dado a Skip y seguramente vayamos a perder la partida. Pero bueno, más o menos el objetivo que queríamos que era enseñar el mod. Pues ya lo hemos completado. Pero igualmente vamos a intentar ganar. No queremos perder la partida. Así que quedan dos impostores. Le voy a dar al botón cuando pueda para echar a alguien. Espera, Mix. ¿No se te ha olvidado algo? ¿No? Sí, sí. Se te ha olvidado decirles a la gente que se suscriba al canal. Pues es verdad, gente. Si os está gustando el video podéis suscribir al canal aquí abajito. Simplemente le dais click a suscribirse. Y me ayudaréis bastante. Así que nada, vamos a continuar viendo el video. Aunque no tengamos pruebas. Pero bueno. Vamos a aprovechar también para hacer caso. Bueno, vamos a arreglar la luz rápidamente. Le damos al botón. E intentamos echar a alguien desde ahí. A ver. Perfecto. Luz arreglada. Voy a ir rápidamente a darle botón. Para echar a alguien. Aunque no se equivoquemos. Hay que echar a alguien seguro. Porque solo quedan los impostores. Y se nos puede liar la partida, la verdad. A ver. Con seis personas hay que echar a alguien. Porque si no te hacen los impostores doble kill y ganan. Vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues con seis personas hay que echar a alguien. Si no los impostores se hacen doble kill y ganan. Como veis quedamos seis personas. Así que vamos a ver a quién echamos. La verdad. No tengo ni idea de quién echar. Voy a votar a nano otra vez. Les voy a decir por aquí. Nano voto yo. Vale. Seguramente. Vale. Hemos echado a Caudillo. Hemos echado a Caudillo. Yo pensé que había votado a nano. A nano la verdad. Y Caudillo. Caudillo. Caudillo era un impostor. Hemos acertado. Así que bueno. Le hemos hecho bien. Le hemos hecho bien. Que solo queda un impostor. Ya podemos ir un poco más relajados. Voy a centrarme ahora sí en hacer las misiones. A ver si por lo menos podemos ganar con misiones. Que estaría bastante bien. Ahí estaría. Ahí estaría perfecto. Vámonos a hacer la opción de motor superior. Que creo que también es la de gasolina. Vale. Primero vamos a hacer el oxígeno. Porque se está acabando. Quedan 25 segundos. Voy a ver si puedo completarlo rápido. Vale. Por aquí está nano. Vale. Nano lo ha completado. Perfecto. Vamos también al oxígeno de arriba. Que también lo han hecho. Así que nada. Ahora sí. Ahora sí vamos a las misiones. Y ya nada más me quedarían hacer dos misiones para poder ganar la partida. A ver. Bueno. Eso contando que los demás tripulantes también estén haciendo su parte de las misiones. Porque si no. No ganamos. A ver. Me falta la misión de armas. No sé cuál es esa. Creo que es la de cargar archivos. Si no me equivoco. Vale. Vamos a hacerla rápido. Y como veis arriba a la izquierda veis la barra de tareas. Después ya queda un trocito en verde oscuro que es el que falta por rellenar. Y cuando termine mi tarea ya subirá por aquí yo diría más o menos. A ver. Vale. Tarea completada. No ha subido la barra. A lo mejor es porque es una tarea larga. Si es una tarea larga. Así que tengo que completar las dos partes de la tarea. Para que tenía que completar esta tarea de aquí para que subiera la barra. Me ha matado Nano si no me equivoco. Y yo sospechaba de Nano la verdad. Pero bueno. No le boté. No le boté. Solo queda él. Solo queda él. A ver si alguien se da cuenta de mi cadáver. Lo reporte y podemos ganar la partida la verdad. A ver. Vale. Están yendo por aquí. Mira. Creo. No. Creo que van a encontrar mi cadáver ahora. Ahí está. A ver si lo reportan. Vale. Yo debería aprovechar para hacer mis tareas. No sé por qué no las estoy haciendo. A ver. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen. Naranja. Creo que lo han pillado porque Nano bajaba el de mi cadáver. Y creo que vamos a ganar. En cafetería. Yo qué. Morado ha seguido todo el tiempo a negro. Vale. Morado y negro estaban juntos. Y el rosado dice que es el naranja. Vamos a ver a quién votan. Rosa no puede ser. Yo tampoco ni morado. Vale. Vamos a ganar porque van a votar a Nano. Yo también sospechaba de Nano. Pero al final no le echamos. Y al final sí era él. La verdad. Se ha llevado tres votos. Nada. Se ha llevado tres votos. Así que. Él era el segundo impostor. Y con esto ganaríamos la partida. Y habréis visto cómo sería el mod. La verdad. Vale. Vamos a ver ahora cómo descargar este mod. Simplemente tienes que ir al comentario fijado que te voy a dejar aquí abajo. O en la descripción del video vas a tener un link para poder descargarlo. Una vez lo descarga lo tienes que descomprimir con el programa WinRAR que seguramente ya tendrás. Así que bueno. Le das clic derecho sobre el archivo del juego. Le das a extraer aquí. Y se te extraerá cuatro archivos de texto. Estos cuatro archivos los vas a tener que poner dentro de tu Among Us Data. Y vas a tener que reemplazar los archivos. Una vez hecho esto simplemente abres el juego y podrás entrar y jugar con este mod sin ningún problema. Así que bueno. Si te ha gustado el video le puedes dar like, comentar, compartir, suscribirte si no lo estás. Te voy a dejar por aquí abajo también un video que también le puedes dar para que te vayas a verlo si te apetece. Y tengo Twitch, tengo Facebook y tengo Twitter que también te puedes pasar por ahí. Y nos veremos en otro video. Así que adiós. Adiós.